¿Qué es el conjunto de los números enteros? El conjunto de los números enteros y se denota con Z al conjunto formado por los números naturales, fíjense acá, lo N es igual a 0, 1, 2, 3, 4 y los negativos vienen del menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2 y menos 1, es decir, que los enteros van a ser del menos infinito, ¿verdad? Ahora, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 y van hacia el más infinito, 1, 2, 3, 4 al más infinito. De esta manera, los números enteros son la unión de los números negativos, el 0 y los enteros positivos. Esto es Z es igual a Z negativo unido con 0 unido con Z positivo. Gráficamente, gráficamente, fíjense, aquí vemos cómo está clasificado el orden de los enteros negativos, fíjense, y acá el orden de los enteros positivos. Y completo, la gráfica completa, abarca a los enteros. Seguimos, observaciones, muy importante tener claro estas tres observaciones. Los enteros positivos pueden escribirse procedidos de signos positivos o sin signos. Así, el entero positivo, 5, puede escribirse, fíjense cómo lo tengo acá, el signo, ahí al lado del número, o simplemente el 5 solo. Número 2, los enteros negativos, el signo negativo, no se puede omitir sin cambiar de significado. Pues, 4 y menos 4 son dos números diferentes. Tercera observación, el número 0 no tiene signo, esto es, ni es negativo ni es positivo. Seguimos, resulta destacar que los pares de números que corresponden a los pares de puntos situados a igual distancia del 0 son opuestos uno del otro. Así, o sea, que el 4 y el menos 4 son opuestos uno del otro. El menos 6 y el 6 son opuestos uno del otro. Y el 0 es opuesto de sí mismo. Fíjense acá, la gráfica, donde el menos 6, su opuesto es 6, acá, y el menos 4, su opuesto es 4. El 0, como dijimos, es opuesto de sí mismo. Seguimos, podemos establecer que el signo negativo colocado delante de un número indica opuesto de ese número. Así, el opuesto de 4 se indica menos 4. El opuesto de menos 4 se indica menos, encerrado un paréntesis, menos 4. Entonces, nota, podemos decir que negativo afuera, un paréntesis, menos 4 es igual a 4. Continuando, valor absoluto de un número entero. Si X simboliza a un número entero, entonces X puede ser un número positivo, 0 o un número negativo. Asociamos a cada número entero X un número natural, que llamaremos valor absoluto de X, el cual denotaremos así, valor absoluto de X, según la siguiente regla. Si X es positivo, su valor absoluto es el mismo número. Si X es 0, su valor absoluto es 0. Si X es negativo, su valor absoluto es el opuesto. En forma simbólica, el valor absoluto de X, fíjense, acá, X, si X es positivo, 0, si X es 0, y menos X, si X es negativo. Ok, yo pongo unos ejemplos. Fíjense, acá, el valor absoluto de 7, 7. Valor absoluto de 325, fíjense, sale 325, acá. Acá, el valor absoluto de 0, fíjense, 0. El valor absoluto de menos 7, 7. Recuerda que 7 es el opuesto de menos 7, ¿sí? Acá, siguiendo acá, valor absoluto de menos 3, fíjense, 3. Valor absoluto de menos 250, 250. Y acá, en esta diferencia, 7 menos 4, el valor absoluto de 7 menos 4 es igual a 3. Desde el punto de vista geométrico, el valor absoluto de un número entero es la distancia de dicho número al cero.